Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones, solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deeper, I can't say much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es pago, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte las pilas Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras De tu manera, how you sing Quítate las payamitas pa' que tu huella no soy un mono vestido de sea Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá Llegaré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, come on I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deeper, I can't say much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, 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 hey ¡Gracias!